El tiempo que me queda por vivir Quiero pasarlo junto a ti Yo nunca había sentido algo así Hasta que en tu mirada me rendí Es tan bello ver el mundo por tus ojos Amores como nuestro hay muy pocos Única antes de conocerte ya existirías en mi mente Ahora eres una realidad Un amor inquebrantable Para otros inalcanzable Con alas se puede derrubar Una historia difícil de duplicar Amor, amor, amor El tiempo que me queda por vivir Quiero pasarlo junto a ti Yo nunca había sentido algo así Hasta que en tu mirada me rendí Es tan bello ver el mundo por tus ojos Amores como nuestro hay muy pocos Única antes de conocerte ya existirías en mi mente Ahora eres una realidad Un amor inquebrantable Para otros inalcanzable Con alas se puede derrubar Con alas se puede derrubar Una historia difícil de duplicar Una historia difícil de duplicar Una historia difícil de duplicar Con alas se puede derrubar